¡Que movienda! ¡Que movienda! ¡Diabolo! ¡Que doble ese, mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Diabolo! 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 ¿Cómo? ¡Nosotros partimos! ¡Diabolo! ¡Gallo, mira bien! ¡Porque tienes el loro que hay aquí encima! ¡Van acá! ¡Van acá! ¡Van acá! ¡Tíralo aquí en medio! ¡Para que haga un rebote! ¡Se coño que hay abajo! ¿Dónde? ¡Va a caer atrás! ¡Va a caer atrás! ¡Va a caer atrás! ¡Caño! Papi, estamos viendo una física. No estoy llegando a ningún lado. ¡No lo puedo coer! Me cago en este juego. Es que no hay... No hay dicha completa, cabrón. Yo no quiero... ¡A quién se le ocurre! ¡Tirarlo aquí! Me agravé encima del frente del tren A jugar... A jugar... A jugar sobre el solfer, cabrón. ¡Lo estoy moviendo! ¡Lo estoy moviendo! ¡Bueno! ¡Aquí voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Brico! ¡Brico! ¡Le van las balas de choco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No está! ¡No está andando! Y cuando me muero, se mueve un chispito. Te voy... ¡Sí jod& db! ¿Y ahora no se mueve? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! sin vale tanta tanta mierda papapapá tengo el transformer no apunto se has perdido de tiempo valloram 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 ay tengo que cogerlo de nuevo tengo que cogerlo de nuevo Gracias por ver el video.